Me encuentro con Rocío Novelino, una actriz titiritera, payasa, maestra del estatuismo, actual encargada de la Casa de la Diversidad Cultural de Ciudad Bolívar y próxima licenciada en teatro. Siendo una descendiente ítalo-venezolana, tiene más de 30 años dedicada a las artes y es una amante de ellas. Bueno, acá en Ciudad Bolívar son muchas las leyendas, los mitos que se cuentan, que se dicen, que se leen en los libros desde hace más de 100 años, 200 años tal vez. Muchas que son nombradas como el Pelú del Orinoco, como la Culebre de las Siete Cabezas, el jinete sin cabeza o el jinete o la carreta que suena la cadena por las calles del casco histórico. La novia del cementerio Centurión. Está la otra leyenda que se habla del Cerro Zamudo del negro Zamudio, Zamudio, si no me equivoco. Son muchas las leyendas y mitos que se dicen, pues desde mi niñez las he venido escuchando. Pero una que siempre me ha llamado la atención viene siendo lo de la Culebre de las Siete Cabezas, que bueno, se dice que la principal está en la Piedad del Medio. Y además están como ya una en la Plaza Bolívar, otra en el Fortín del Zamudo, otra también en el Mirador, en lo que era el Mirador Angostura. En fin, están como distribuidas y cada cierto tiempo dicen que la culebra se despierta. Yo tengo una anécdota, porque no sé si está asociada a esa culebra, que es muy chica. Antes en el Mirador Angostura había un restaurante, había un parque que mis padres nos llevaban a nosotras los fines de semana y en una noche yo me escapé un poquito más allá y me fui hacia la orilla del río, que más o menos que era época de creciente y había uno de los juegos. Y yo me fui para allá y bueno, realmente me asusté porque entre la oscuridad, entre el agua, vi como unos ojos muy grandes, como rojos, que como que me vieron o bueno, pensé que me miraban a mí y yo salí corriendo. La asociación en mi cabeza, en mi memoria, la asocié fue a la culebra, a la culebra de siete cabezas. Llegué a escuchar, escuché en dos oportunidades, el ruido de unas carretas o de unos, o de los caballos, de los cascos y las cadenas. Claro, yo como desperté, lo asocié y pensé que bueno, tenía que ver con eso la leyenda de la carreta y me asomé al balcón y yo no vi nada. Eso fue una oportunidad. En otra oportunidad, acosté en mi hamaca, llegué también a escuchar, eso después de las doce, una, dos de la madrugada, que es la hora que suele ocurrir, según otros que han pasado por la experiencia y solamente me quedé en mi hamaca y no quise asomarme ni pasar un susto. Pero bueno, yo lo viví o lo escuché y pudiera haber sido esa leyenda. Cuando uno iba al río Orinoco, al paseo Orinoco, en época de la Feria de Zapuara o Feria del Orinoco, que la llaman ahora así, ella nos hablaba de que existía una tortuga gigante y yo siempre quedé con eso en mi mente. Y de hecho, a veces me decía, aquello que se ve allá es la tortuga. Ciertamente, es solo a mi madre que la escuché hablar. Y también, recuerdo yo la sirena y el Orinoco, pero la sirena, en mi época, cuando escuchaba a mi mamá, era hablar que la sirena estaba asociada con la tonina. La tonina era una especie de que, supuestamente, tenía como seno. Siempre quedé, después de adulta, quedé con esa imagen de que nunca llegué a ver, sino que fue el lomo de las toninas. Pero después de adulta, sí detallé a las que hemos visto fotos, que después hay mucho registro fotográfico de este animal único acá en el Orinoco. Y realmente nunca llegué a verle tan, menos que no sé si la llegaban a confundir, esos mitos y leyendas, fantasías, de ese imaginario colectivo de acá, de los pueblos y las ciudades.